Hey que pasa chavales, aquí hubo otra vez de 15, el dormido, porque hoy vamos a reaccionar al álbum de trueno, lo tenía que haber hecho hace mucho, me ha dado pereza y hoy, no pongo la cama porque estoy dormidísimo, pero hoy vamos a reaccionar, ojo empezamos por esta y acabamos por esta Mami Chula ya lo he escuchado, es increíble, pero vamos a escuchar todas, ojo, os prometo que no he escuchado nada Bueno esto si, el GPS, voy caminando como un GPS, eso ya, hasta solo he escuchado eso Ojo, ojo Es como un GPS, tenemos un bus que no hay una gran distancia Yo lo he escuchado, lo he escuchado, está listo ah no, ya esta, bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno ah 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 y con tu guachetino, lirica, 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 el maternano y tú la lo que soy en la boca soy Gemina y me endistrói me dice que no he ido para el barrio en donde soy pero si le hace la mierda, entonces ya tu no es nieta, voy pa si caron ya, vele, poco pasa, cuasa, como dejo la guajada desde que era chiquito yo estaba pensando en grande llegué con alemán para contarle que todo el panorama se chinga su puta madre uff, madre perdón que la pared, el estribillo es espectacular el estribillo es clave hostia lo de alemano, aparte de alemano acción buena esta parte, es que la primera parte es el tío la primera parte se pica uff el aleman sabe hacer lo del rap sabe hacer la base con letras a ver, la parte me ha gustado pero a ver, esto al principio pensaba, era preparar esto y esto es la hostia ojo eso también es buenísimo ok ak como neri como neri como neri Nosotros escribimos que el pelo no nos lo conté Todos los choros atrevidos antes de los 10 Silencianemos, silencianemos Ah mira, pero si podemos hacer esto Este es todo el álbum, ¿no? Continúa este Ahora yo tengo un par de empresas que me llaman Un par de guachas que me hagan Quiero guardar el prender En mi chile de los problemas Cerrame en la cara No te comas Si esta peli que se entorbe una mentira Ya no gachos no liva Choros una choros una shit Y de arriba Si el tren no toca la boca activa De quienes me quejo si tengo güey y comida Los suscritos ya no meten mano Los guachines se estaban haciendo trap Como le llenar Los guachines son un grupo de WhatsApp Si se esturro que más corre que las ruedas Eh, salgo por las vacilas y los esquivo Otro va a estar acudido No olvido Esto es normalito Rindos no es el mapa del.. Del sesión Esto no es el más bonito Esto es muy de Rich Oh, muy bien, música así de Rich 2019, muy buen año Reign 2 es el mapa de D.I.T.S.O. No te voy a negar esto, esto ya lo hemos escuchado Es que vamos a escuchar a las 5 primero Reign 2, el mapa de D.I.T.S.O. Era Reign, ¿no? Ahora me ha creado la duda Bueno, es que esta me va a saltar más el copy Me acabo de dar cuenta Uff, este ya me ha saltado mucho ¿Es tan lenta? ¿Es tan lenta? ¿Es tan lenta? ¿Es tan lenta? ¿Ojo? Esto es muy Loci Esto es como Loci Loci ¿Vamos a hacer? ¿No? 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 mi cara que no nada está entiendo quédate en mi corazón muerto va a seguir latiendo que sea en mi cara que no nada está entiendo quédate en mi corazón muerto va a seguir latiendo no 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 miento soy yo lo siento ya soy tipo para lo malo estoy viendo a mi hermano creciendo contento ya no hay lamentos de nada si te represento yo solo canto mi vida no busco salida ya estoy en el centro yo solo quiero vivir el momento a veces me pierdo pero otra me encuentro trueno cantando mateo escribiendo la fama me llama pero no la atiendo tengo mi estilo marcado está atento no sé dónde pero sé que estoy yendo buscate futuro lo estás viendo vine para quedar mi llanto allá adentro dejo mi vida cada renglón aunque no esté lloviendo esto es muy lopi no es chino yo creo que la de sangría es el principio ahí todos me decían que no se envidían esfuerzo era mira donde estamos preguntarme si me arrepiento chavalito va a hablar de mi que sea en mi cara que no nada está entiendo si me sacarse todo lo que quiero decir quédate en mi corazón muerto va a seguir latiendo chavalito va a hablar de mi decir eso es muy chino eso es muy chino eso es muy chino eso es muy chino quédate el amor y que sigo real o me vendo bien hace rato no nos vemos por el barrio dicen que no vamos a estar de cielo estábamos empieza bien no sé qué es un cucumelo pero es un cucumelo demasiado guachines para ser tan bueno quemamos más pesado que el año nuevo os quiero comida o de mame que pongo a mi también pudo pudo barras no invento palabras enteramente no me las invento yo sé que significan algo yo lo digo no sé que significa pero queda bien barras pensadas y queda bien eso es cierto esto voy escriberman voy filippi voy tralala voy trueno voy voy titanic voy resto voy orca marina voy leon voy a la madura voy a refrecer la boca es que está muy bien no se si me entienden voy y voy a la tableta me gusta Me gusta, no tengo ni idea de lo que es, lo vi de alguien, pero diré, va que guapo es un melo eh, y ya esta yo, uy, uff, 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 que buena esta parte, quiero escuchar esto de nuevo, esto es lo mejor de la canción, uff, que buena esta parte, uff, muy buena esta parte, la mejor parte del tema, el de esto, no me hace, uff, uff, ojo, no hacía esto lo que quería, si, uff, muy buena, uff, muy buena, los dos, no sé si subiré esto, sinceramente, 13 minutos, si lo subo no lo voy a editar, yo paso, si, puede que mi reacción sea una mierda, yo lo subo igualmente, las que no le reaccionan es porque ya lo he escuchado, es que es más muy chula, se lo he escuchado muy chula, fue, no, no, no hay audio, si, no hay un video, oh no, es que si no se quedan, 20 minutos, Buenísima esa Muy buena esa La esterilla es muy buena No sé qué es Nevi, o sea Nevi será como Homie Con mis Homies, mis Nevi Será algo así Creo Creo Será algo así Nevi será Homie Oh my Homie Nevi ¿Background? Esto también es un mapa especial Oh, el background Joder Estoy enojado este juego ¿Esto es más reggaeton? Esto es un mapa ¿Esto es más reggaeton? ¿Esto es más reggaeton? Nevi, Nevi será Homie Nery es homie o algo así Ah, homie, homie, sí Con mis nery, con mis pana, los pana Los homies, sí, se va así Eh, corredor Me gusta aquella Giorgio Es lo que tengo un beat de reto Uff, esta es muy llena Ojo, ojo Me gusta el estribillo 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 Chegaron los rompes discotecas Que no tenían pan Y ahora cuento la manteca Yo pongo la boca por todo el planeta La radio me la chupa nery Yo cueno a la zeta Pero eso no la edita Pues ah, con mis nery Vamos a los parques mami chula Los parques están cuatro en mi comuna Otro estilo, uy estas son por frente Otro estilo, uy estas son Uff, esta puede ser de mi favorita Uff, muy buena esta Y todo con referencias a esta Si este es el de esto, ya esta muy buena 9.9.6.6.7.7.7.6.7.7.7.7.7.7.7.8.5. Pero no vi a ti Yo ya paro me tomo ni vale que no hay Estoy mirando los puentes desde la luna Si ven y se atanemos niñe de tapas Soy un hermano perdido de los jacks Lo que a ver, lo saqué, ni a tres mil Estoy tirando más bomba, yo ni de aquí Ha, 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 ha Yo un guanabí, solo un guanabí Tengo camarones, no está mal Déjame blow up, ya Ninguém blow up, por el ropa Matin la boca Ya, tengo la visión, va de copa Con mi playa en mi al lado, siempre en rojo tal El escenario roto, como a bascón París en el resto, como a bascón Baby, ay, chiqui, navidad, chiqui Siempre con el micrófono, calcón El escenario roto, como a bascón París en el resto, como a bascón I, B, ay, chiqui, navidad, chiqui Siempre con el micrófono, calcón Es el trueno, padre Music in that block, en la sangre Wow, one shot, no hay plan, bue Ya sabés a dónde estoy, vení a buscarme, y ya Ya está Muy bueno Yo creo que esto lo voy a subir 21 minutos Mami chila ya lo reaccionó, así que Lo voy a dejar por aquí Nada, chavales A lo mejor tener dos minutos todos los días de reaccionar No Gracias.